Seguimos con más informaciones. Los tipos en biembro. Se ha divulgado a través de las redes sociales un video donde se observan a varios jóvenes como muestran un arsenal de pistolas de diferente calibre mientras ingieren bebidas alcohólicas gritan palabras obscenas y corean tema biembro. Canción interpretada por Bolling 27, Segui Bicine y los menores. Vamos a poner lo que dicen ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno señora y el único no no el único que es que no va a caer preso fue que se escondió allá para lo que sabe lo que viene si no es un vídeo vídeo por esa canción no vieja esa canción es de ahora y se ha filtrado a servido que está todo el mundo al mago ahí el presidente como lo mira por lo patria el vídeo de nuevo para que tú veas cómo se queda mirándolo el mundo para arriba loco lo mira ay 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 cuando se dio cuenta que esto web para todos los hieros arriba señores eso es ay 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 pero dicen que es ellos dicen que dice la dirección de donde son ellos y el coro y todo verdad mente de que parece que están de moda y eso de que el soy yo tu galáctico soy yo tu galáctico ahorita ahorita hoy ahorita lo agarran le meten preventivo y andan dando gritos porque ese es que está más sano siempre porque será muchacho que siempre en los coros no no pendejo no en el coro en el coro él es el pendejo pero ahora salir más tigre porque no lo pomete el precio no sacó pistola ni se vio la cara yo me imagino que el discrim el discrim se levantó el control o hierro a busque esa gente cuando la cara y si uno de ellos chatea lo que le va a decir en el vídeo porque en el vídeo salen todito no es el jefe vamos a buscar lo que es el jefe me tiene entonces estamos viviendo una sociedad que todos los vídeos no se graben que todos los vídeos se escapan pero es bueno de vez en cuando siempre hay uno que tiene los vídeos para la viento que un kililín pus en ello hay sí y lo mira y dice ay 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 tú me como que póngalo póngalo ahí póngalo ahí póngalo de nuevo cuando se da cuenta que los hierros están afuera tú vas a ver míralo ahí míralo ahí míralo ahí como mira eso es un trago míralo ahí como hay mira para atrás póngalo míralo ahí cuando hay míralo 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 ay dios y eso no es nada más en santo domingo mamá voy a salir en el país entero en los barrios pasa eso en todo en todo el país a los chicos que le hicieron es que capricorn no le hizo en la entrevista que tenían en r15 de todo que eso era el mínimo para la guerra era que ellos iban y ellos fueron y los recogían normalito en todo el país no no mira mira en todo el país pasa es en los barrios marginados como dicen el bajo mundo 50 tigueritos al mago ya tú sabes anda como si tuviera papeles la mejor el ojo mejor armado luego que la policía nacional mucho claro cuando la policía se mete no aparece nadie entonces ese vídeo está viral yo pienso que es para la policía debe hacer va a hacer una obra con ese corrito porque eso se ven que no son fácil señor no son fácil no son fácil bueno esperemos en dios que que dios me está sumando porque nuestro amigo como se llama julio cesar un saludo a julio cesar de nosotros mira lo que pasa el ministro de interior y policía chubaca yo creo que fue que dijo que iba a desarmar la población yo veo que tienen que hacerlo a desarmar todo el mundo pero si tú te fijas cuando salen nada más llegan armas pero no llegan los pies que siempre la carga encima eso así tienen que meter mano dura en cuanto a armas de fuego en este país que todo el mundo tiene una buena siempre buenas tardes cómo estás tú julio cesar pero estamos el teléfono estaba mal conectado el tuyo oye bien no que hay un boicot aquí oye bien esto hoy ya lo noten esto siempre yo digo que la voz por donde que se llama el peje pues la boca cual es el perfume que huele ah te lo dejo de tarea esos chamaquitos no no dile el perfume que huele dame terminarte esos chamaquitos les gusta el perfume que huele oye bien esos carajitos hoy están temblando porque de crim hoy se les tira casa por casa y desde que agarran uno dice no espérate fue fulano y fue fulano tanto amarrado esa evidencia está ahí tú lo ves que ahorita están en los medios comunicación llamándolo a ustedes tanto disto amarrado y ya tú sabes el perfume que huele ya tú sabes más o menos que entonces hoy en día esos chamaquitos pero el perfume que huele esos tipos están temblando julio césar aquí te pinto que los saludos saluda al otro muchacho solamente saluda neto que hay más gente no a todo esto yo le voy a saludar yo le voy a sorprender y tranquilo que es un nombre palabra calladito uno por uno yo lo voy a sorprender que está activo me haga solamente la risa señores es lo que dice lo que en parte hay que ver si lo hacen el y creen bailo visita pero esperemos en dios que hagan algo con ese corrido de lo bien bueno